al mundo. Vamos con Esther de vencer la ausencia, que nos la van a desalojar. En el capítulo de ayer, que fue el capítulo 14, de vencer la ausencia a telenovela de Televisa, llega Flavia, entiéndase, Nailia Norvin, con ese descaro y desparpajo que la caracteriza, llega y le dice, pues te voy a desalojar mi vida. No, pero llega como la cuchillito en la mantequilla, bien suavecito, ay qué bonito huele aquí, prenden incienso. Ajá, exacto. Y entonces ya le suelta, mira, te traigo a mi abogado porque ya te vas, mi chula. Ajá, la vas a querer sacar del departamento. Afortunadamente el personaje de Mayrín es una mujer muy fuerte. No se va a dejar. No se deja, desde que la recibe, la recibe con cara de qué quieres. Y se ve en el avance que no va a lograrlo porque va a estar peleando con Felipe Najera, el marido. Ah, no, pues entonces ya valimos. Ya se vio en el avance cuando el marido le está diciendo, te he pasado todo. Te he perdonado, te he pasado que me alejaste de mi hijo. Pero esta también se la va a pasar. No, y ella le dice, no, no es cierto. Si tú no conviviste con tu hijo, fue por tu culpa. Qué fuerte. Ese no va a despertar hasta el último capítulo y vamos a ver a Esthercita ahí durmiendo en el parque donde se reúne con David. No me digas esas cosas. No, no me andes diciendo esas cosas. No, 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 no. Que mi Esthercita se quede en su casa. Oye, ya suficiente tiene con no saber qué anduvo haciendo el chamaco porque no sabe qué anduvo haciendo. Oye, viste que Flavia sí va a tener sus que veres con con el Eric. Ay, claro. Porque le dice, mire, toque, toque, le enseño el brazote. No, que voy a tocar. Ay, no te fijas que le dijo al al este. ¿Ale cuál? No, a veces parece que Flavia es amante de Alexis Ayala también. Tú crees. Porque le dijo al al hijo. Ay, le voy a decir a tu papá que regresen hasta el lunes. Oh. Quiere estar sola. Es que es que está muy raro porque porque el chamaco nomás lo quiere ver estudiando. Ajá. Y este fin de semana sí le dijo, no, tú vete con tu papá. Hombre, yo cuido la cara. Quiere estar sola. ¿Qué va a hacer Flavia? ¿Se va a ir con el Eric o con quién? Y luego es que ese Eric es muy muy canijo también. Pues ya es que le gustan las 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 momidades. Le gusta que le den lana. Sí, es medio mantenido. A lo mejor ya evolucionó el personaje hacia la hacia el más cínico, ¿no? Ajá. Pues yo ya odio a la Flavia, ¿eh? A mí la Flavia me causa mucho, mucho odio. Mucho conflicto. Ay, sí, 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 sí. Y luego que se fue el Aldair, ¿no? El hijo de. El hijo de Ceteda. Se peló gallo para el monte para estar. ¿Qué le iba a pasar al chamaco? Estúpido. No, que no le pase nada malo. Pues no sé, pues yo que pues yo no sé que los escritores que estarán planeando ahí, ¿no? Capaz que David Ceteda vaya a buscarlo, ¿no? De vez que sí es residente. Uy, uy, uy. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué telenovela? De veras. Tiene sus cosas ahí, como ya hemos dicho, medio lenta, de lentolandia, pero cuando se pone buena, se pone buena. El hijo del difunto tenía un hijito, dice el ganso. ¿Cuál difunto? ¿El muchacho este? Ay, ¿a poco? No, yo digo que era gay. Yo digo que era gay. Pues, quién sabe. No sé por qué presiento. No me hagas mucho caso, pero bueno. Leticia Calderón o Daniela Castro, dice Luisito. No, a mí me gusta más Leticia Calderón. Las dos. Yo las dos. No. 50-50. Oye, ¿cómo va la encuesta? La encuesta dice, ¿crees que Corazón Guerrero era la telenovela adecuada para Gaby Spanik? 82% dice, no, ¿cómo crees? 18% dice que sí.